Los confines de la Tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Los confines de la Tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Cantaba el Señor un canto nuevo, porque hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. Los confines de la Tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. El Señor manifestó su victoria. Revena su justicia a los ojos de las naciones. Se acortó de su amor y su fidelicado en favor del pueblo de Israel. Los confines de la Tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Los confines de la Tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Los confines de la Tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Cantaba el Señor con el alma y al son de instrumentos musicales. Un gratis y sonido de trompetas. Los confines de la Tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Los confines de la Tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Gracias.